Música Grill Market and Deli abrió sus puertas en lechería. La franquicia caraqueña promete no defraudar con sus productos hechos especialmente para los amantes de la parrilla. Nuestro concepto inicial es la parrilla, es lo nuestro. Nuestros productos son cortes nacionales y cortes importados madurados y triple A. Son de excelente calidad. Igual que la parte de ave, lo que son pollos, patos, pavo, en la parte de cerdos, todos los cortes también, tanto naturales como condimentadas a nuestras recetas especializadas de Grill Market. Yo soy amante de las parrillas, cuando voy allá a la tienda pues te quieres llevar todos los cortes de carne, todo lo que tienen y todo, todo, además las parrilleras que venden, todo, todo. De verdad tú entras aquí y yo creo que un carrito es poco, te quieres llevar todo. Grill Market and Deli planea expandirse con dos sucursales más en Caracas y otras en las principales ciudades del oriente del país el próximo año. Desde Anzuategui, Marianela Maurera, Trendy Minuto.